El equipo de Dukascopy TV está de vuelta con una nueva edición del Calendario Económico. Soy Sineth McLaughlin y vamos a ver las noticias económicas más importantes programadas para el martes 16 de septiembre. Primeramente a las 8.30 am saldrán dos noticias sobre la economía del Reino Unido en agosto, incluyendo el índice de precios al consumidor. La inflación anual cayó en julio después de haber alcanzado un máximo de cinco meses en el mes anterior. El índice de precios al productor decepcionó en julio, ya que registró su segunda caída mensual consecutiva, aunque el índice subyacente continuó creciendo. El índice de confianza económica en Alemania de septiembre saldrá a las 9.00. En agosto el índice cayó dramáticamente y ahora está en su nivel más bajo desde finales de 2012. A las 12.30 pm saldrá el índice de precios al productor de agosto de Estados Unidos. El índice siguió aumentando en julio a pesar de la fuerte caída en los precios del combustible. Las ventas manufactureras de Canadá de julio saldrán al mismo tiempo. Un fuerte aumento en las ventas del sector de bienes no duraderos mantuvo el aumento global en junio. Los flujos netos T y C a largo plazo en Estados Unidos de julio saldrán a la 1 en punto. El saldo fue negativo en junio ya que los extranjeros redujeron los valores estadounidenses a largo plazo. La cuenta corriente del segundo trimestre de Nueva Zelanda saldrá a las 22.45. El superávit del primer trimestre alcanzó un máximo histórico. Por último, a las 00.30 saldrá el índice de actividad económica de Westpac Leading de julio. En junio cayó y en los últimos seis meses se mantuvo por debajo de su media a largo plazo. Con esto concluye la edición del calendario económico del martes. Volveremos mañana con el informe del miércoles. Hasta luego. ¡Gracias!